En el momento en el que estalla el boom de los festivales, hay que diferenciarse. ¿Y cuál es la gran baza del Puerto América? Dos. La parte de la música americana y la parte de la astrónica. Mentira, hay un tercer elemento diferenciador, clarísimamente diferenciador, que es la carballeira. Nosotros recorremos festivales todo el año por ahí, para mí es el entorno más idílico para un festival. Y la forma en la que Puerto América integra el festival dentro de la carballeira, debería ser un ejemplo para muchos otros eventos que se realizan aquí y allá.